Buenas tardes, quería comentarles que hoy terminé mi tratamiento de ortodoncias en la clínica CDS con mi doctor favorito, el ortodoncista Roberto Bando. La verdad estoy súper agradecida con todos ellos, también con su asistente Alberto, que le dicen Beto. La verdad se los digo, se los recomiendo a esta clínica, van a estar súper, súper contentos con ellos porque mi cambio ha sido radical. Estuve hace cuatro años atrás con estos fracas y desde que estuve aquí en Cancún llevo 11 meses tratándome con Roberto y el cambio ha sido espectacular, me encanta, de verdad.